Bueno, allá afuera hay mucho contenido interesante en internet, weón, muchísimo contenido interesante en internet. Yo vengo subiendo desde hace unos días a, bueno, desde hace unas semanas a un creador de contenido que se llama Sasa del Italiano. Realmente lo conocí gracias a los, y hacía muchas apariciones en The Wild Project, ¿no? El podcast de Jordi Wilde. El man hacía unos videos chimbas, weón, el primer video que me vi fue el fentanilo en Filadelfia. El man como que lo que hace es ir a las zonas más densas de cada país, con más densas me refiero a las zonas más peligrosas, y visitar, grabar y toda la vuelta. Pues resulta que el man estuvo hace unos días, hace unas semanas, acá en Bogotá, weón. Y estuvo haciendo un video que se llama El Bazuco, la droga que está arrodillando Colombia. Entonces, vamos a hacer una reacción y vamos a ir a estar comentando porque fue a una zona en la cual yo visitaba bastante. Prácticamente es un sector en el cual se desarrolló prácticamente toda mi infancia. Entonces, pues, igual yo soy de Bogotá, weón, y me conozco esta ciudad de Peapa, entonces, bueno, vamos a estar comentando. Empieza aquí, debajo de la estatua de Bolívar, en la plaza Bolívar. Nuestro viaje en los barrios más peligrosos de toda Colombia, me encuentro... Imagínense, el man va a estar en todo Colombia, o sea, creo que subió este acá a Bogotá y subió también una Medellín, weón. En Bogotá, la capital. Como podéis ver, ya está empezando a yo ver, porque soy muy tonto. Y he decidido venir justo en la temporada de las lluvias. De hecho, ahora hay un fenómeno. Yo me acuerdo, weón, que yo estudiaba en un colegio. La plaza de Bolívar queda en las direcciones más o menos como la novena con séptima, aproximadamente. Carrera séptima con calle novena. Sí, puede que me equivoque por uno o dos cuadras. Yo estudiaba en un colegio que quedaba en la 28. Cuando yo salía en las tardes, yo tenía una jornada de 12 a 6 de la tarde, si no estoy mal. Me iba caminando desde allá, weón, hasta la plaza de Bolívar. En ese entonces hacía unas cosas que se llaman los septimazos. Y era prácticamente que cerraban toda la carretera para uno caminar y habían ferias y tal. Bueno, ¿qué se llama? Esperamos de los niños. Pille, esa iglesia que está ahí, es como de las primeras iglesias, por no decir la primera iglesia de Bogotá. Y esa iglesia tuvo un escándalo hace muchísimos años, weón. Porque como ven, la plaza de Bolívar está llena de palomas por todo lado, weón. Llena de palomas por todo lado. A alguien se le ocurrió la maravillosa idea de poner como unas especies de chuzos en esa iglesia para que las palomas no se pararan, weón. Y entonces, claro, las palomas estaban acostumbradas a que podían llegar ahí y se empezaron a matar las palomas en esa cornisa, weón. Y eso hubo un severo pedo con eso, me acuerdo, me acuerdo. Es un poco el símbolo, yo creo, del país. Y hay unos barrios aquí alrededor que son muy, muy, pero muy heavy. Densos, weón. A ver, ¿qué barrios están por ahí? En las periferias de la plaza de Bolívar tenemos las cruces, que es como el más cercano. Es prácticamente cruzando ahí hacia el sur. Arriba todo el sector está Girardot, El Guavio, Buenos Aires, Egipto. Son barrios densos, weón. Y si nos vamos un poquito más al norte, tenemos La Paz, si no estoy mal. Y obviamente tenemos el Santa Fe, que es el barrio más populacho de Bogotá, porque es el barrio de las meretrices. Ese man es un valiente, weón. Ese man es un valiente por meterse. Y no se ven tan mal. Aquí, en estas calles que os voy a enseñar, vamos a ver cosas del otro mundo. Un poco me recuerdan, ¿no? Bueno, no sé si tan denso como... Uy, es que las imágenes de Filadelfia son muy heavys, weón. Son muy, muy heavys. O sea, son re densas. El man está dando todo el intro de Bogotá, todas las particularidades. Bogotá es la ciudad muy alta, weón. En el mismo día puede tener cuatro climas, weón. O sea, Bogotá es una ciudad que tiene unos climas re anormales, weón. O sea, y lo más chistoso es que en la montaña puede estar lloviendo, pero más hacia el occidente no. Puede estar haciendo severo sol. Sí, weón. Vea, lo chistoso del Bronx es que en ese entonces ya el Bronx no existe, weón. Lo chistoso del Bronx era que era un sector. Un sector que era... O sea, realmente no era muy grande. Pero lo curioso, weón, era que estaba... Era la olla más grande de Colombia, prácticamente. Expendio de drogas, venta de armas. Todas cuestiones ilegales. Lo más chistoso es que estaba al lado de un batallón, weón. Y no solamente un batallón al lado, prácticamente al lado. Sino que a unas dos, tres cuadras estaba la estación de policías. Una estación de policías grandísima, weón. Y aún así, permitían que eso pasara. Y el Bronx estuvo muchísimo tiempo, weón. O sea, imagínese. El Bronx prácticamente empezó a existir después de que acabaron el cartucho. Se quedan ahí, ¿no? Entre estas calles, pues, lo acepta. Mejor que se queden ahí respecto a que la criminalidad se vaya expandiendo por toda la ciudad. ¿Dónde está el problema? Que en barrios como el Bronx, que derrumbaron hace unos años... Shane, eso es historia muy heavy, weón. Se puede ir un poco de las manos. Pensé que iba a decir una cosa. El tema con el Bronx es que lo acabaron. Lo acabaron en la alcaldía de Peñal. O sea, si no estoy mal, marica. O sea, todos los habitantes de calle que estaban ahí se dispersaron. Fueron a la cesta. Se fueron para el Sanberg. Se fueron... O sea, se regaron por todas zonas. Entonces, en un momento toda la concentración estaba en ese sector. Ahora está por todos lados, weón. Y eso que el Sanberg era como la segunda olla más grande. Que era apenas como a cinco minutos del Bronx. Y ya también lo acabaron, weón. Las razas donde torturaban a la gente la ponían en habitaciones llenas de perros. Sí. Que los mataban, se lo comían a trocitos. Barbaridades inmundas. Pandilleros que violaban a niños. Bueno, cosas de verdad del otro mundo. Entonces, esta gente que estaba ahí en el centro. No es que se ha ido muy lejos. Se ha ido a otra zona que... A las zonas periféricas. Vamos a ver en este episodio. Yo he visto los videos. Ese de Filadelfia es denso. Pero no es denso realmente por lo caliente de la zona, me parece a mí. Pasándome del video, que puede que me equivoque. Si no es más bien como por la drogadicción tan hijo de madre que se ve. En cambio, acá en Bogotá, weón, es por lo denso, por lo caliente. Así que si hablamos de inseguridad, en el primer semestre de este año, 2023... Bogotá está jodido, weón. ...4 robos cada minuto y un asesinato cada 40 minutos en toda Colombia. Así que es verdad que no es la Colombia de los años 90, 2000... O bueno, de Pablo Escobar, ni hablar. Pero sigue siendo uno de los países más inseguros. Sí, tristemente sí, weón. Esto no quiere decir que no tenéis que venir aquí a visitar porque hay zonas centrales... ...como esa, donde hay mucha policía, podemos ver un policía ahí. Pero hay que tener muchísimo cuidado y hay que hacer algo que aquí se llama no dar papaya. Tal cual, weón, tal cual. Vea, acá la gente, marica, a mí me han tratado de robar la de veces, weón. La de veces acá, me han tratado de robar dos veces, weón. Acá en Bogotá, a la fuerza, no han podido por cosas que contaré más adelante. Pero, weón, siempre es porque va papaya, weón. Yo 5 o 4 de la mañana caminando en un sector tan denso que es sobre la Jiménez con Caracas, weón. Que eso es a una cuadra, a dos cuadras del Bronx. O sea, siempre era por estar caminando a altas horas de la noche. Entonces, lo que dice el man es verdad. Acá en Bogotá y yo creo que en Colombia, weón, roban al que da papaya, weón. Y desafortunadamente eso es una filosofía que tenemos y que por el contexto en el cual vivimos, pues es el que nos cuida, weón. ¿Para qué, weón? Vea, el man no tiene ni medias, weón. ¿Para qué no le roben las medias? Quiero añadir una pequeña cosa. Ojalá es una de las ciudades más frías. O no, rea, weón. Prácticamente no hay temporadas. No es que hay verano, invierno. No. Está lloviendo. Entre 10 y 16, 18 grados. Y en el mismo día hay sol, lluvia, frío. Sí, weón. Puta clima de acá es una mierda, weón. O chimba también, weón. Lo único feo es que no nieve. Y está pasando por un sector de muchísimo comercio, weón. Personas que mataron en un parque. Eran personas que lucharon por la independencia de Colombia. Vais a ver todo el video de una persona detrás de mí. ¿Quién es? Imagínese. Parece broma, pero es así. O sea, a ver. Esperemos a ver por dónde el man se puede meter, pero... Claro, el man contrata a un guardaespaldas, ¿por qué no? Igual puede entrar ahí normal, weón. Claro, el visaje es que... Pues, weón, va con una cámara... ...por todo lado, weón. Pero igual, por el sector donde va a ir, igual hay mucho comercio, weón. Porque es un poco complicado. Una cosa es pasear por aquí. Vea. Igual esa mierda ha sido re caótica, weón. Hay muchos comercios. A ver los tintos. Ok. En 2016, uy, ya... Siete años, weón. Es mucho comercio, weón. Es que esos sectores... Esta es una zona súper, súper viva. Y os aconsejo pasar por aquí. Puede ser un poco extrema, por así decirlo. Es que es re caótico ese sector, weón. Imagínese, si así este video es de cuánto? Este video no debe ser muy viejo. Hace un mes, weón. Y así se ve lleno, con lluvia. Imagínese hace dos semanas. Es esa mierda es muy caótica, weón. Pero es que se consigue ropa muy barata, weón. Estoy muy tranquilo. La persona que va detrás mío, ahora vamos hablando con él. Es un ex militar retirado. Y me ha dicho que podemos pasear por ahí, pero... Hasta las cinco, más o menos. Ahora son las cuatro. Sí, ya la noche ya baila. Entonces tenemos poco tiempo. Exagerada. Marica, las calles de Bogotá están vueltas mierda, weón. Y era de personas, eso, que sufren... O sea, rodidas. Y justo ayer me pasó algo loco. Y a ver si lo encuentro otra vez. Y os lo enseño. Porque es algo que me ha asustado un poquito, la verdad. Y hacia acá, un punto que llamaban la L. Porque esa llamaban la L. Sí. Porque las calles se entrecruzaban y quedaban en L. Y terminaban allá su escuadra. Es verdad. Y he leído que también lo llamaban la caldera del diablo o el horno. En plan, todos nombres que dan un miedo que te cagas. Señaban una... Pille, ese es el batallón, weón. De perros donde metían a la gente que querían torturar. Y bueno, los perros se encargaban de... Eso decían autoridades, pero no. No lo metían, no sacaban los medios de comunicación. ¿Esta plaza cómo se llama? Esa es la plaza de los mártires. Plaza de los mártires. Hay una plaza que se llama... Bueno, Transmilenio, ¿puede ser? No, ese es el parque del Tercer Milenio, weón. Yo creo que el Tercer Milenio ahorita es un parque muy bonito. Que igual, no es que sea alrededor... Porque sea ahí arribita nomás. Y se concentra todavía mucho mercado de pulgas. Igual, pues, por la noche es denso, weón. Y ahí era donde antes estaba el antiguo cartucho, weón. En el Tercer Milenio. Una plaza muy parecida a esa, donde el otro día pasé 10 segundos y ya se estaban pegando. ¿Dónde te va a entrar, bro? Pille, ahí está. Ya vimos hoy que a una persona que vive en las calles y ahí está la antigua entrada. Póngale cuidado. ¿Cómo lo imaginamos la entrada? ¿Cómo era? Espere, yo le voy a contar cómo era esa vuelta. Les cuento, yo fui allá para el 2009, más o menos. Me acuerdo mucho que iba con un informe del colegio, weón. Y cuando llegábamos allá, los campaneros son gente que se hacen como en las entradas. Se hacían en las entradas como para ver si venía algún policía. Los manes decían como, con uniforme, paila, no pueden entrar. Entonces nosotros nos quitábamos los uniformes y entrábamos así. Usted entraba. Y eran solo casetas, 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 ta, 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 ta. Y llegaba un punto donde se cruzaba y llegaba una rocola. Las casetas estaban, me acuerdo mucho que habían unas como equipos de nacional, de millonarios. Así, solo la caseta. En esas casetas habían unos sofás, pero pues, weón, eran sofás recogidos de la calle donde la gente se sentaba a drogarse. Y eso no es lo más denso, sino lo más denso, weón, era que usted entraba y pues usted no únicamente veía como indigentes y tal, sino veía gente de paño. Gente bien vestida, weón. Muchachos jovencitos, bueno, niñas jovencitas, pero niñas que se veían bien, o sea, que no se veían dejadas, sino muy bien vestidas, totalmente perdidas de las drogas, weón. Totalmente perdidas de las drogas. Lo más curioso, lo más chistoso es que dentro de la L para ese entonces, a ver, estoy hablando de hace muchísimos años, weón, y puede que me equivoquen en algunas cosas. Entrar allá no era peligroso, es decir, usted podía dejar tal cosa y, o sea, no le iban a robar realmente. Porque dentro de la misma olla habían unas personas, si no estoy mal, les llamaban los sallants, que eran los que controlaban, los que cuidaban, los que estaban en la juega, weón. Estos si no eran drogadictos, estos eran matones de verdad, weón. Y era muy, muy denso. A ver, yo hacía lo mucho haber entrado unas tres, cuatro veces, pero era denso, era denso. Solo una vez, entré solo, solo una vez. Casas por todo lado. Vale. Y se ingresa acá, y donde están las vallas blancas, se hacía como un águil. Vale. Y salía allá más o menos donde están las cosas rojas. Vale. Esto será pequeñito, de aquí hasta las casas. Es sorprendente que en un espacio tan pequeñito se concentraba tanta... Es que no era tan pequeño, weón. O sea, eran unas dos, tres cuadras calles densas. Pero, ¿eso qué quiere decir? Que el gobierno prefiere que hayan zonas radas, y ahí toleran que pasan cositas, mejor que pasen solo ahí. Y usted... Es que igual, weón, todo ese sector es un sector de muchísimo comercio. Y lo es ahorita y lo era en ese entonces. Usted nomás baja a unas cuadras y está en la Plaza España. Que la Plaza España es otro sector bastante complicado, pero es un sector donde usted consigue un comercio muy grande. Allá se consiguen zapatillas importadas, zapatillas de segunda, originales. O sea, la ciudad de peligrosidad. Pues, hemos llegado... Vea, ahí llegó. Está en Plaza España. Normal. Sector de licores. Sector de desechables. Un hospital. Sector de cobijas. Yo me senté donde está la persona con vestido de rosa. Y veo un chico al lado que saca un cuchillo y se acerca a una pareja y le dice, dame refresco. Y el tío, sí, sí, sí. Digo, madre mía, se veía que estaba muy mal de la cabeza. Y con un cuchillo en la mano. Yo, obviamente, me levanté y hasta luego, maricar. Con unos vemos, nero. Claro, güey. O sea, sí, sí, es una plaza de España porque es una plaza icónica, sobre todo por el mercado. Y aquí, pero... O sea, seguro que el olor es... Pero es que esos son loquitos, güey. Esos son loquitos. Es usted... Y es un lugar conocido por... Uno, su peligrosidad. Y segundo, por... Sí. Eso, la cantidad de personas... Vea, vea. Güey, los manes no se quedan mirándolos. Estoy súper, súper agradecido de tener una persona detrás que vigila. Normal. Porque no quiero estar todo el rato así, pum, mirando, mirando. Está él, él se encarga de mi seguridad. Así que todos felices. Ya sé dónde meterme, es la calle que está allá, que empieza con un parqueadero. Pero ahí damos un recorrido rápido. Os quiero enseñar el mercado, la parte frontal. Y luego, vamos, ahora sí, al lío. Aquí encontráis de todo a precios relativamente baratos. Lo que te imagines, Juan. ¿Solo ropa o también otras cosas? No, de todo. ¿De todo? Otras cosas, sí, también. También cosas que... Y cruzas la calle y ya... Justo ahí me quería meter. ¿Crees que es un poco peligroso para mí o también con una cámara, sabes? No, no. Pues como con prevención, pero bien, bien. Vale. Sí. Pues me meto ahí. No, porque me dijeron que hay muchos robos, muchas cosas, ¿sabes? Pero hacia atrás, hacia abajo, mi bro, que se llama como una parte que se llama Cinco Huecos. Cinco... ¡Y sí, güey, vale! Cinco Huecos, es re denso. Sí. Y ahí hay mucha gente de la calle, estas cosas. Expendio de drogas. Ya. ¿Dónde es eso? Aquí abajo, mi bro. Y el man bueno para allá nos vamos. Cinco Huecos se llama. Cinco Huecos. Pero ahí sí es como bajo su responsabilidad, mi bro. Pues vamos a ver Cinco Huecos. Ya, hermano. ¿Conoces estas zonas? No. Cinco Huecos. Pues, la vamos a conocer. Ah, y este... Y el escolta no conoce, güey. Tú eres de aquí, tú conoces el nivel de peligro. Si me dices, tío, aquí... Cuando ya... Cuando ya... Es exagerado, me avisas, ¿vale? Y nos vamos. Yo quiero hacer un buen video, tampoco quiero que nos morimos los dos, ¿vale? Aquí es otra... Otra dimensión. Bueno, ya me parece otra dimensión, ¿eh? ¿En ese momento? No, de noche. Sí, pero has visto cómo he pasado de una calle con gente, negocio y todo, a... Esto. Sí, ese contraste, güey, de una calle a la otra se jodió todo, güey. Íbamos bien. No estábamos quedando tan mal, pero ya acá baila, güey. Todavía no le han saltado, güey. No, esa calle se ve re densa, güey. Claro. Los cogen contra la pared, güey, un cuchillo y... Y no, güey, un ese se ve muy baila, güey. Lo peor es que eso es una zona re central, re central, re central. Uf, yo siento la adrenalina que me hace así como... Ya, ya, ya está paniqueado, claro. Electricidad. Es que es denso. ¿Os puedo preguntar si vivís en la calle o tenéis un hogar? ¿Por qué os encontráis en esta situación? Una problemática de salud, una problemática de convivencia. Vale. ¿Problemas familiares que luego llegan a depresión y...? Sí, claro. Claro. Las recuerdas que muchas veces a uno nunca se le quitan en la vida. ¿Y hace cuánto usted está en esta situación? 30 años. ¡Ah, guau! ¡Muy sapo, perro, güey! ¿Y si es bazuco o otra cosa? Ah, está fumando bazuco. ¿Cómo es la sensación cuando se fuma? ¿La sensación placentera? Es una sensación de pánico. ¿De pánico? Sí. El pánico lo causas por lo que... Por lo que te sientes y no perseguimos. Y el cucho con un celular en la mano, con todo ahí, todo percho. Cusgado por los demás. Exacto. Fumando y chateando, güey. ¿Por qué se le olvida todo lo que le ha pasado a usted? Ah, todos los problemas, ¿te olvidas? Todos los problemas. Yo creo que la escolta está ahí diciendo... ¿En qué juputas me metí, güey? Calma todo. Desde que se ponga eso, no se preocupa por comida, ni por gordura, ni... Qué denso, güey. Qué denso esa vuelta. ¿Cuántos días máximo se puede estar sin comer? Solo fumando. ¿Puede pasar dos, tres días sin comer? Desde que estén fumando, sí. Pero si se deja de fumar ahí, no está pa... La hambre lo tumba. Si se está muy enfermo o algo, es lo único que lo... Lo asienta uno. Alguien se está muy enfermo con... Con las ganas de... Y las ansias de consumir. Saca, güey. Y no, güey. Por eso es que esas manas prefieren fumar... Que en lugar de buscar comida, güey. Para fumar todo el tiempo. Para la pieza y para la comida también. Claro. Porque uno tiene que ser para una cosa y para la otra. ¿Cómo se puede conseguir el dinero? Eh, sin hacerle para nadie. La monedita está en la calle, pues hay que buscarla. Sí, hay loquitos, güey, aunque... Buscan y no roban. Así usted los ve a repa y la no roban. Pero hay otros que sí. La mente no piensa que el cuerpo sufre. ¿Sí? Y si uno... Así sea uno fumó en otro... Y sea uno mal a vida. Estás a estar diciendo fumón. ¿Qué es la mierda, güey? Porque uno que no quiere. A esa gente en los hogares que del gobierno les importa nomás la firma de cada indigente. Más no le importa... No se preocupan por... Yo me acuerdo mucho, güey, que en el Bronx, cuando estaba el Bronx, una alcaldía, no me recuerdo cuál, pusieron unos carros, güey, que se encargaban de darle las jeringas a los ñeritos, güey, para evitar contagio de enfermedades y todo eso. O sea, imagínense que una alcaldía en lugar de decir vamos a erradicar eso, les voy a proporcionar insumos para que se puedan drogar sin inconvenientes, güey. Resolver un poco el problema, pero bueno, si no lo resuelve en el gobierno en Estados Unidos, que tienen obviamente muchísimo más dinero, muchísimo más recursos, imaginaos zonas como esa de Bogotá, donde el dinero probablemente falta y faltan las fuerzas policiales para resolver un problema tan, tan, tan exagerado. Desde mi pequeña experiencia, siempre me gusta dar pequeños consejos. Si sois turistas, creo que es guapo igual meterse en zona que se puede hacer. Pero tampoco tan, tantas. Mucho, mucho cuidado con la zona que se parecen a eso. Porque son zonas aisladas, hay muy poca policía y hay chicos, como podéis ver ahí, que esperan en el medio de la calle. Si veis panoramas así, parecidos, cambiar, cambiar un poco porque no es donde quieres estar. Fernando, le puedo preguntar, he visto yo estaba pasando por ahí, he visto que, supongo que vive aquí, ¿no? Ahí mismo. Le puedo preguntar un poco por qué se encuentra en esta situación. Yo conocí la droga, la bazooka, hace muchos años, es más de 40 por ahí. Y de ahí se deterioró el hogar. Yo tengo tres hijos, mis hermanas, todo esto. Pero entonces ellos nunca estuvieron de acuerdo con la adicción. No, pues, ¿quién tan marica? Sí, pero con esta razón, porque entonces ya llegaba... Pero no se ve tan trajinado, weón. La droga siempre trae problemas. Imagínese, hace 40 años. La conoció, o sea, debe tener más edad. Cuando mi mamá murió, hace 18 años. Lo único es que creo que tiene el pantalón al rey. Sí, sí, la depresión, el no estar con la familia, con los hijos, en el momento que están creciendo. Sí, claro. Ah, no, si tiene 40 años. Ahora tengo 63. Ah, 63 años, weón. Pero tiene 63 años y no se ve acabado. O sea, ¿va a estar llevando 40 años consumiendo bazooka? Está muy bien físicamente. Sí. No parece una persona que consuma desde mucho tiempo, ¿sabes? Lo que pasa es que yo le he bajado mucho al consumo. Yo he hecho tres procesos de rehabilitación. Vale. Encerrado un año. Yo he durado hasta dos años sin consumir. Pero entonces, cuando llega una depresión, vuelve uno a la viabilidad. Pero igual, weón, no se ve... Va a llevar 40 años consumiendo bazooka, ¿no? Me toca volver otra vez al círculo. Ahorita ya estoy reintentando volver a dejarla de trabajo con los del comercio, ayudándole a hacer mandados. ¿Los ayuda un poquito y le dan una moneda o algo? Sí. Claro. A ellos por cada favor, cada mandado que yo le hago, a ellos me dan una contribución. Vale. Y ahí... Y con eso, bueno, compras un poco comida y es un poco de... No sé qué droga consume. Si es bazooko... Bazooko, que es lo que consume. Que es lo que me tiene fregado a mí la vida. Claro. Pero entonces ya teniendo el apoyo de ellos, estoy rendiendo una plata para pagar una habitación y volver a retomar la vida. Muy bien. Chévere, weón, chévere. Sí. Sí. Claro, esto se puede dejar. Lo que pasa es que en un momento la alcaldía, Integración Social, nos llevaban a los programas y que cuando saliéramos, salíamos con trabajo. Y no. Termina usted el año y antes le dicen, bueno, váyase que ya llegó su tiempo. ¿Y qué le toca hacer a uno? Volver otra vez a empezar. Hacen promesas que luego no cumplen. No lo van a cumplir nunca. Claro. Como siempre acá todo, weón. Tienen que llevar, desayunar, muestra, come y lo dejan quedar, pero para conseguir un coco ahí es un poco complicado. Le puedo preguntar qué es el bazooko, porque yo llevo aquí solo tres días y he escuchado mucho hablar del bazooko. Pero concretamente qué es. No entiendo si es el extracto de la coca ahí, no sé qué es. Sí. La coca de la coca la vuelve el perico, el perico ya lo convierten en bazooko, que es el residuo que queda ahí. Vale, vale. Eso es un combinado de todo, weón. La parte mala descartada de la cocaína. Sí, lo que ya no sirve es la basura. Vale. ¿Y cuánto puede costar una dosis? Vale, cuatro mil. Cuatro mil es un dólar, más o menos. Ni mierda, weón. Ni nada más en el dólar está en un patroalco. Yo creo que... Me quedé re impresionado con ese señor, weón. Es que ese es el tema con las amistades, weón. Y muchas gentes, muchas personas dicen que las amistades no influyen, pero sí, weón. O sea, nosotros los seres humanos somos seres que queremos pertenecer a determinados grupos, ¿sí? Y para sentirnos parte de esos grupos, hacemos lo que hacen esos grupos. Entonces, si tú eres un niño que apenas está creciendo, que quiere formar parte de algo y ves un grupo, que seguramente es un grupo cool, es un grupo chévere y tal, que son los que se drogan, los más malos y toda la vuelta. Pues tú empiezas a tomar esos hábitos y empiezas a hacer esas cosas únicamente para pertenecer a ese grupo. Y por eso es que hay mucha gente que caen las drogas, weón. Cuando empieza ahí, dele y dele y empieza como un consumidor social y termina como un adicto crónico. Consumidor social, sí, señor. A mí pasó eso, weón. Yo consumí por eso. Fue un poco su historia. Y yo tenía 13 años, weón. Eso fue en el ejército, un sargento. ¡Sí! Eso es verdad, weón. Póngale cuidado que yo he escuchado. Yo no sé si sea verídico, pero puede que sí. Para los soldados rasos, los más rasos, los que se llevan, que se los llevan al monte, weón. Que se los llevan allá a las zonas rojas del país. Lugares donde les toca caminar y no dormir. Yo tuve la fortuna de no prestar servicio. Pero, marica, he escuchado mucha gente. Personas, muchachos que han estado prestando servicio militar. Que les dicen que los mismos superiores les dan drogas. No sé si marihuana, no sé si perico. Pero que les dan drogas para que se permanezcan despiertos. Yo me imagino que perico o alguna cosa así. Para poder resistir o aguantar ese voltaje que viven allá, weón. O sea, imagínense que lleguen los mismos compañeros de pronto. Pero que su líder, no sé, llegue y le diga. Venga, consuma esto para que aguante. Tiene que ser muy heavy, weón. Y eso demuestra que estamos jodidos, weón. Vaya hijo de puta, ¿no? No, hasta los 18 años yo ni fumaba ese carrillo. Qué denso, weón. Qué denso. Pero me gusta su idea, ¿no? De poder mejorar en un futuro y... Sí, ese cuchito se merece gloria, weón. Eso que vamos, es una mierda, es una mierda. Eso no es sino de persistir, persistir. No importa cuántas veces tenga que intentarlo, pero algún día lo logrará. Él lo intentó 10 veces y lo logró. Estoy seguro que usted también. Amén, así será. Muchas gracias. Ah, ese cuchito tiene severa energía, weón. Y eso que no... Acá no... O sea, acá fentanilo no... En Bogotá no lo he escuchado. Vea, el celador nomás mira a este manqué, weón. Es que es muy denso, weón. No, acá hay dinero, lo que pasa es que se lo roban, weón. Acá hay plata. Pero lo que pasa es que se lo roban. Este está loco, weón. Está loco, está drogado. Está loco, pero no está diciendo cosas tan incoherentes en este momento, weón. Sí, he pasado un poco por aquí, es verdad, sois muchísimos. Pero ¿por qué crees que pasa eso? ¿El Estado no nos ayuda? No, prácticamente nosotros formalizamos una cuestión que ya... No sé si hay remedio o no hay remedio. La solución está en caso, como sustituyó su corporal y su forma de estar. Por ejemplo, el bienestar comúnmente, como se siente. Claro. Yo, en mi almerjo, vivo consumido a la droga, en lo que dice almerjo. El bazuco. El bazuco. Prácticamente no almerjo menos a lo que hay de más. ¿O hay de menos? Ahí estoy bien o estoy mal. Decirlo es prácticamente peregrines ante las comunidades de nosotros, porque nosotros sin ese ámbito seríamos mucho peores. No es la costumbre, señor. Son las cuestiones del bien y el mal. ¿Por qué le digo eso? Porque ante lo bueno y lo malo, todo está mezclado. Marica, esa gente de la calle, uno los ve locos. Pero, huevón. Logran entender la vida de una forma que nadie, huevón. O sea, eso. Vea, ahí está. Filosofía. Logran tener una filosofía. ¿Eso qué acabo de decir? Puta, qué frase, huevón. Qué frase, huevón. Me gusta mucho que el centro está dividido muchísimo por sectores. Hemos visto sectores antes de los coches, los camiones. Y aquí es el sector de la ferretería. Y podéis ver que son solo y exclusivamente materiales de trabajo. Mira la cantidad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bogotá es muy bonita, huevón. Bogotá en medio de su caos, su desorden. Su suciedad, sus huecos. Es bonita. Vas en un lugar donde tú eres el único. El Chimbaguay. Entonces, en la única ferretería del barrio, la gente compra exclusivamente a ti. Y el otro es lo que estamos viendo ahora. Es meterte donde están todas las ferreterías de la ciudad. ¿Por qué? Porque la gente que quiere comprar algo relacionado con la ferretería, viene aquí. Entonces, puede ser que vas a tener más trabajo así que estando solo. Pero es una auténtica barbaridad. Te come uno de estos mangos y te sale un tercer ojo aquí por la contaminación. Comercio de Plaza San Vitorino. Estoy muy contento de pasar por aquí porque ya he venido por aquí y es una locura. ¿No le pasó nada? La cantidad de gente, coches, animales, hay de todo. Vendedores así por las calles ambulantes. Si hubiera querido entrar el Bronx cuando existe el Bronx, no hubiera podido entrar, huevón. Estoy seguro que no hubiera podido entrar. Por el tema de Halloween. Esta es la verdadera Colombia. La gente que vive en la calle. Y vende por la calle. El caos y el desorden del traje. Yo creo que una energía así la vais a encontrar en muy pocos lugares del mundo. India, Pakistán, obviamente es aún más exagerado. Pero mirad aquí los coches donde tienen que pasar. Es que eso es un caos absoluto, huevón. Y a mí no me gusta ir por allá por eso, huevón. Porque eso es un verguero. Es muy barato, pero no. Eso es un caos muy grande, huevón. Qué denso, huevón. Ese man se merece un aplauso, huevón. Y eso que creo que el de Medellín está más denso que este, huevón. Ha sido un episodio muy fuerte. El de Medellín está más denso. De verdad, le agradezco la gracia a mi acompañante, que me ha hecho sentir seguro. En todos momentos, espero que os hayan gustado los testimonios de las personas que se han parado a charlar con nosotros. Y como siempre, nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias!